¡Quien va a estar en la canal! ¡Qué bien! ¡Quien va a estar en la próxima ocasión con los valores! ¡Quien va a estar en la próxima ocasión con la música! ¡En la próxima ocasión con la música! ¡Aquí es que te acusame! ¡No te acusame! ¡La cueva de fútbol! ¡Si no te acusieron nada! ¡Por favor! ¡Gracias!